El ciclo del agua. Es un proceso que sigue el agua en la naturaleza y que se inicia en los océanos y lagos, en los que se calcula que cada año se evaporan, debido al calor, unos 400 mil kilómetros cúbicos. Explicación previa. El vapor debido a su poco peso, asciende hacia la atmósfera, donde se condensa en forma de nubes. Cuando se produce un descenso de temperatura, el agua se precipita sobre la tierra, en forma de lluvia, nieve o granizo. Luego discurre por su superficie, se infiltra en el terreno o se evapora, y retorna de nuevo a la atmósfera. Tanto las aguas superficiales, como las subterráneas, vuelven hacia los océanos y lagos, reanudándose así el ciclo. Sin duda alguna, la tontería más grande cometida por la humanidad fue darle a su planeta el nombre de tierra. ¿Por qué? Pues porque la sustancia más común en la faz de la tierra es el agua. Y gracias a Dios que así sea, puesto que alrededor de un 65% de todos los seres vivos, incluidos tú y yo, está compuesto de este líquido tan versátil. No es nada extraño pues que el mar contenga una abundancia tal de vida. Desde las plantas y animales más pequeños, hasta el mamífero más grande que haya existido jamás. Este es el espacio interior propio de la tierra. Un embalse que la envuelve con toda su panoplia de mega y mini monstruos, tan extraños como los de las páginas de la ciencia ficción. Pero todos son hechos científicos, como también lo son las extrañas propiedades del agua, que permite que todas las cosas sean posibles. Cada molécula del agua consiste en dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, todos ellos llevando diminutas cargas eléctricas, negativas en el oxígeno y positivas en el hidrógeno, de manera que funcionan como pequeños imanes. Se atraen mutuamente sin cesar y las cargas eléctricas les dan una gran capacidad para envolver otros elementos químicos. Sí, el agua tiene una gran capacidad como disolvente, y si no la tuviera, no habría sal en el agua del mar, ni habría vida, ni medusas, ni peces, ni humanos que se preocuparan y preguntaran sobre el pasado y el futuro de nuestro acuoso mundo. El ciclo del agua En gran parte de la superficie de la Tierra, las temperaturas registradas permiten que el agua permanezca líquida, ni demasiado caliente, ni demasiado fría, con la temperatura adecuada para todos estos procesos vitales. Pero en los lugares donde cae la temperatura, el agua del mar empieza a convertirse en hielo. Aquí tenéis un bebé iceberg, todo para mí. Y mirad cómo flota. A cuatro grados centígrados, todos los pequeños imanes moleculares están estrechamente unidos. Pero cuando el agua líquida empieza a convertirse en hielo sólido, se inicia la formación de cristales y las moléculas del agua se separan. Así pues, el hielo sólido es menos denso que el agua líquida. Por esta razón, el hielo flota en la superficie del agua, convirtiéndose en lugar de residencia para ciertos animales como la morsa, orgullosamente navegando en el fragmento de hielo y reflejándose en el agua, más densa y cálida. El hielo del mar también funciona como un enorme espejo blanco, reflejando la energía del sol y contribuyendo a enfriar el planeta. Si el hielo fuera más denso que el agua, se hundiría hasta las profundidades del océano. Entonces, los océanos se llenarían de hielo y la vida tal como la conocemos sería imposible. Una vida en las olas del océano, un hogar en el mar salobre y bílico. Pero, ¿qué pasa con nosotros, marineros de agua dulce? Necesitamos agua sin demasiada sal. Pero no hay que preocuparse. Gracias a las propiedades únicas de este elemento, estoy flotando encima de una gigantesca planta de desalinización que funciona con energía solar. En la superficie del mar, las moléculas del agua se liberan continuamente de sus vínculos magnéticos, convirtiéndose en un gas invisible llamado vapor de agua. La sal se queda atrás y el mar se enfría, igual que tú y yo cuando sudamos. Cada día, la Tierra suda y al hacerlo, 1145 kilómetros cúbicos, imagínate, 1145 kilómetros cúbicos de agua marina, quedan purificados por evaporación y escapan hacia la atmósfera. Así pues, el ciclo del agua es a la vez una bomba de calor, un purificador del agua y un sistema aspersor a escala global que riega la Tierra seca con 3.000 millones de millones de litros de agua cada día. Desgraciadamente, gran parte de ella o bien se evapora o bien corre rápidamente a verterse en el mar. Nosotros y el resto de la vida en Tierra tenemos que apoderarnos de nuestra parte mientras pasa a nuestro lado. ¿Qué pasó? Estoy rodeado de una de las centrales eléctricas que funcionan con agua más eficaces del mundo. Se llama Eicornia, Crasipes o Jacinto de Agua. Como el agua es una de las materias primas más importantes en el proceso de la fotosíntesis que permite a las plantas fijar la energía del sol y reproducirse, esta planta, la Eicornia, está perfectamente adaptada para aprovechar todos los recursos disponibles. En primer lugar, tenemos sus paneles solares, estas hojas verdes de formas tan extrañas e incluso estos tallos bulbosos que le permiten flotar totalmente cubiertos de verde clorofila. Luego, por debajo, grandes cantidades de raíces colgando para absorber todos los nutrientes del agua. Y la planta entera, bueno, un 90%, está hecha de agua. Al igual que los pequeños brotes que surgen continuamente. De manera que en una temperatura adecuada, esta planta puede apoderarse de los recursos de este estanque en cosa de pocas semanas. Resulta fácil comprender cómo una planta tan pequeña, con sus raíces creciendo a gran profundidad cerca del estanque, puede captar toda el agua que necesita para sus hojas. Pero, ¿y en el caso de las palmeras y los árboles, por ejemplo? Quiero decir, ¿cómo llega el agua hasta sus copas? Bueno, vamos a hacer un experimento. Este es un tubo capilar de última generación de finales del siglo XX. Un tubo capilar es un tubo de cristal muy fino atravesado de arriba a abajo por un canal central diminuto. Si vertemos agua en la base debería ocurrir algo mágico. Cruza los dedos. Como puedes ver, hemos coloreado el agua. Ahí va. Nueve. Bueno, no está mal. Un poco más de nueve metros. Debo confesar que hemos tenido que hacer un poco de trampa para conseguir que subiera hasta aquí. Pero los principios de la física nos dicen que si tuviéramos un tubo capilar perfecto y un sistema perfecto, el agua subiría por sí misma hasta una altura de unos 9,7 metros. Nada de bombas, ni succiones. Todo gracias a las características y propiedades tan especiales de este líquido tan extraño llamado agua. El secreto reside en el menisco y la tensión de la superficie. En la superficie, las moléculas del agua están estrechamente unidas formando una piel dura. Y allí donde esta piel toca las paredes del tubo, se agarra y sube por ellas. Esto es lo que sucede en el interior de las plantas, ya que contienen millones y millones de diminutos tubos capilares. De esto están hechos los troncos de los árboles. En realidad toda clase de vegetación, los más finos de los finos tubos capilares. La respuesta evolutiva para apoderarse de la superficie de la tierra seca. Mientras las raíces consigan el suministro adecuado de agua, esta se elevará hasta una altura de 9,7 metros sin la ayuda de nadie. Pero ¿y más allá? Hay árboles que pueden tener 10 veces esta altura. Aquí estoy, casi en la cima de un árbol, en una selva tropical de árboles altos, totalmente rodeado de millones y millones de paneles solares, sumamente sofisticados. Y cada uno de ellos debe recibir su porción del valioso líquido, puesto que sin el agua, las hojas no pueden captar la energía solar, y sin agua, se calentarían excesivamente y se secarían. Funcionan con energía solar, enfriada por el agua. Y en este hecho reside la explicación de cómo consigue el agua llegar hasta la copa del árbol más alto. Recordemos que todos los tubos capilares están repletos de imanes de tamaño molecular que forman cadenas continuas introduciéndose en el suelo. De manera que cuando el agua se pierde por evaporación en lo más alto, todos avanzan un paso para tomar su lugar. Así de sencillo. Lo único que puede detenerles es la ruptura de las cadenas de la oferta y la demanda. La selva tropical es una reserva que se ha creado a sí misma, de mantenimiento automático, compuesta casi en su totalidad de madera, que almacena una gran cantidad de agua. Y para demostrarlo, esta planta sobre la que estoy sentado, es la liana de agua, le he tomado prestado un trocito a una que me he encontrado en el camino. Un sorbo de agua pura, un regalo de la selva. Esto solo es una ínfima parte de las 1.350 toneladas de este elemento que contiene cada hectárea de este terreno. Teniendo en cuenta que cada hectárea evapora unas 60 toneladas de agua al día para seguir creciendo, también funciona como un refrigerador gigante del aire, enviando una columna de aire fresco saturado con vapor de agua, de regreso hacia la atmósfera. Cuando vuelve a caer bajo forma de lluvia, siguiendo la dirección del viento, bombea el calor de regreso hacia las nubes, contribuyendo así a mantener el clima local, regional y global, suficientemente húmedo y equilibrado. Lo único que se precisa para mantener la selva tropical en crecimiento y haciendo todas estas cosas tan importantes, es una temperatura estable y más de 2.000 milímetros de lluvia regularmente repartida a lo largo del año. Pero esto significa que más de 20.000 toneladas de agua caen anualmente en cada hectárea de terreno, una cantidad suficiente para cubrir las necesidades de más de la mitad de todas las plantas y animales que viven en el mundo. ¡Gracias! 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 La selva tropical está siendo destruida por muchas personas. Por muchas razones, a veces por culpa de gente muy rica que quieren sacarle provecho, a veces por culpa de gente muy pobre empujada por la desesperación. Pero el resultado final es siempre el mismo. Humanos, plantas y animales quedan desposeídos de su tierra y aumenta el peligro de inundaciones, arrastrando la tierra, causando estragos río abajo y contribuyendo al cambio climático a nivel local, regional y algunos opinan que incluso global. Con la destrucción de las selvas tropicales, en el otro extremo de la escala acuosa, las zonas semidesérticas van extendiéndose por toda la tierra. Aquí, en un buen año, 10.000 toneladas de lluvia riegan dos hectáreas de tierra. Desgraciadamente, este suministro es muy irregular, de manera que la vegetación es tan escasa como la vida que sustenta. Las lluvias primaverales ya han caído, penetrando en el suelo fuera del alcance de los animales, pero no de las raíces de las plantas. Y aunque hasta ahora no ha llovido mucho, ha sido suficiente para hacer brotar una nueva generación de hojas, alimento para los animales, pero también, como puedes ver, una fuente de agua. Y aunque es bastante salada, si es la única disponible, tendremos que conformarnos, y por supuesto es la única que tienen los animales locales, puesto que estas plantas sobrevivientes, tan escasas y raquíticas, son lo único que puede llevar el agua hasta el nivel del suelo donde pasen los animales. Pero debo decir, por el aspecto de las nubes, que quizás vuelva a llover. Podría ser entonces un buen año para los nómadas y sus rebaños. Mientras los nómadas consigan mantener un buen equilibrio, sus familias y sus rebaños podrán vivir sin apuros. 10.000 toneladas de agua pueden sustentar a 100 nómadas y a todos sus animales durante tres largos años. La vida en un entorno como este no ha sido nunca fácil, pero en un buen año, las recompensas son muchas. Un estilo de vida sostenible en un entorno de gran belleza. Tanta belleza que miles de turistas han empezado a llegar ahora para empaparse del sol y colorido local. Y ellos también necesitan agua. Las piscinas y fuentes no son tan nefastas, puesto que aparte de la evaporación, su agua puede utilizarse una y otra vez. Pero pensemos en la cantidad de comidas que exigirá esta gente. Los platos y la ropa de cama que habrá que lavar, los baños y duchas que van a tomar, los suelos y senderos lavados con manguera, sin contar con el riego de los jardines ornamentales. En la actualidad, miles de esta clase de hoteles esparcidos por todas las zonas semidesérticas están causando verdaderos problemas. Da que pensar el hecho de que aquellas 10.000 toneladas de agua que servían para mantener en vida a 100 nómadas y todos sus rebaños durante tres años solo sirve para el suministro de 100 turistas durante unas cinco semanas. Esto significa que si este hotel estuviera lleno de turistas, el suministro de agua solo duraría tres días y medio y por supuesto, los recursos actuales no han aumentado. De hecho, aquí en el norte de África incluso han disminuido, puesto que el clima ha sido cada vez más seco desde hace unos 10.000 años. Toda esta extensión estaba cubierta de sabana, árboles y praderas que sustentaban la vida de extensos rebaños de animales salvajes y más tarde, de seres humanos que aprendieron a cultivar la tierra. Hace unos 1.200 años, gran parte de la vegetación había sido destruida y con ella, la capacidad del sistema para retener el agua. De manera que los habitantes locales empezaron a construir cadenas de pozos llamados fogara que repartían el suministro de agua disponible procedente de las lejanas montañas. Fue una enorme hazaña de ingeniería civil ya que cada pozo está conectado con el siguiente canalizando el agua, en algunos casos, a lo largo de 50 kilómetros hasta el lugar donde podía utilizarse. Algunos de ellos todavía siguen funcionando. Pero es un trabajo duro y peligroso ya que alguien debe bajar hasta el fondo para ir sacando el barro. ¿Sí? Hasta. Por ello, gran parte de los pozos ha caído en desuso y su vital misión ha sido sustituida por formas de ingeniería menos civil. Las bombas a diésel pueden extraer agua subterránea a gran profundidad con mucha más rapidez de la que puede recuperarse. Y a este ritmo no tardará mucho en agotarse. Las presas, inmensamente caras, de todos los tamaños y formas, retienen el agua para utilizarla más abajo, en los valles. Problemas. Problemas por todas partes. El légamo se concentra detrás de la presa y el agua se evapora de los canales abiertos concentrando la sal del agua que en su mayoría se utilizará para regar. A corto plazo, hay ganancias para algunos, pero el equilibrio global del agua, la sal y los nutrientes del terreno va cambiando y siempre a peor. nieve en las montañas y la promesa de agua para regar al avanzar la estación. Bajará y servirá para regar estas llanuras secas permitiendo cultivar varias cosechas. Pero el equilibrio debe ser correcto porque el sol evaporará el agua y dejará un depósito de sal. Sí, esto no es una fina capa de nieve, es la sal que surge de la tierra por efecto de la evaporación, imposibilitando el cultivo. Y para demostrarlo, Juntus Maritimus, el junco marino, que normalmente crece con sus raíces en agua salada. Factores como este raramente se tienen en cuenta cuando las naciones persiguen el ambicioso objetivo de no dejar que ni una gota de agua se vierta en el mar antes de ser utilizada una y otra vez. De manera que en todas partes del mundo la vegetación natural ha sido ya reemplazada por los campos labrados que siempre exigen su regadío. Un terreno boscoso de árboles de hoja caduca en primavera me hace sentir como en casa pero recordemos que la gran mayoría de nuestro terreno boscoso ha sido sustituido desde hace tiempo por terreno agrícola. Aquí por ejemplo los agricultores han sido un poco más astutos la mayoría de los árboles originarios han sido sustituidos por árboles frutales higueras, albaricoqueros, almendros y melocotoneros y en esto reside su astucia mientras los árboles están cubiertos de hojas durante la primavera aumentan el agua de irrigación y contribuyen al crecimiento de toda una serie de cosechas a nivel del suelo cebada, trigo, guisantes y judías pero esto significa a su vez que están utilizando más agua de la que originariamente recibía el terreno boscoso de alrededor y por supuesto siempre existe la tentación de eliminar todos los árboles y pasar a la agricultura de riego intensivo y esto es exactamente lo que está sucediendo los distintos ecosistemas de la tierra van siendo reemplazados cada vez más por la agricultura esta gran consumidora de agua y la mayoría de las veces con un resultado catastrófico las estadísticas del agua ofrecen una lectura terrorífica antaño la selva tropical cubría las laderas de estas colinas ahora labradas en terrazas para cultivar el arroz se necesitan 4.700 toneladas de agua para producir una tonelada de arroz el bosque africano seco en verano ahora produce algodón y empleo para los habitantes locales pero se necesitan 17.000 toneladas de agua para producir una tonelada de algodón en el pasado esto era un pastizal natural recibiendo anualmente 5.000 toneladas de lluvia por hectárea se necesitan 12.000 toneladas de agua para hacer crecer una hectárea de grano por todo el mundo estamos derrochando el agua diestro y siniestro y no tan solo en los países pobres en vías de desarrollo los Alpes en el corazón de la comunidad europea y una parte crucial en la economía de muchas naciones ricas estas montañas son las torres de agua de Europa ya que la lluvia y especialmente la nieve que cae en sus impresionantes laderas alimenta el caudal de los ríos y suministra el agua necesaria para la agricultura el comercio y la industria a lo largo del seco verano me encuentro me encuentro en la cumbre de una parte muy importante de esta torre de agua uno de los glaciares gigantes de los Alpes en realidad un enorme montón de agua fósil helada puedo aseguraros que se trata de algo muy bueno sumamente benéfico para la economía europea cada invierno se va formando aquí arriba más nieve y hielo que luego en la primavera y verano se irá fundiendo lentamente y escurriéndose para mantener el gran caudal de agua de los ríos europeos que todos necesitamos pero no está todo en orden el probable cambio climático el drenaje de los valles alpinos el impacto del esquí y el turismo la lluvia ácida y el smog fotoquímico que matan a los árboles todo ello incrementa el peligro de avalanchas y reduce la capacidad de las montañas para retener el agua en sus laderas cuesta una inmensa cantidad de dinero construir embalses que lleven a cabo las mismas funciones vitales nosotros en el rico mundo occidental exigimos cada vez mayores cantidades de agua en un futuro no tan lejano podría tratarse de mil toneladas anuales per cápita lo que es más producimos toda clase de productos químicos tóxicos algunos de ellos adrede y otros como productos secundarios de nuestro estilo de vida los accidentes ocurren a veces y algunos de estos productos químicos acaban en las reservas de agua a consecuencia de un incendio en esta fábrica del Rhin en 1986 un cóctel de peligrosos pesticidas fue a parar al río billones de galones de agua quedaron contaminados eliminando toda la vida fluvial en una distancia de 100 millas río abajo miremos donde miremos encontraremos problemas con el agua y su suministro y Venecia es una ciudad con más problemas de los que le corresponderían en justicia construida sobre unos pilares de madera y unos embarcaderos de piedra bien hundidos en el barro ha estado luchando para mantener la cabeza fuera del agua durante los últimos 1200 años y durante los últimos 50 años en un esfuerzo para mantenerse a la par del desarrollo moderno y cubrir las necesidades de 2,3 millones de turistas al año los problemas se han agudizado precioso ¿verdad? uno de los 300 pozos que solían abastecer la ciudad de Venecia con toda el agua dulce que necesitaba pero al ir aumentando su población tuvieron que excavar unos conductos a gran profundidad de manera que el agua salada empezó a infiltrarse contaminando estos pozos de superficie por ello desgraciadamente están todos cerrados hoy en día formando solo parte del esplendoroso pasado de Venecia una enorme zona industrial se extiende alrededor de su centro turístico principal y para suministrar el agua necesaria a dicha industria y a los visitantes de la ciudad la extracción de agua dulce subterránea fue aumentando cada vez más con el resultado de que Venecia empezó a hundirse un problema que solo pudo atajarse con una acción drástica y muy costosa ahora un nuevo problema aparece en el horizonte resulta que han descubierto petróleo aquí debajo del mar Adriático de momento dos plataformas pero 18 más están previstas y por supuesto en cuanto entran en funcionamiento y el petróleo empiece a surgir Venecia volverá a empezar a hundirse por otra parte el petróleo en sí su consumo que incrementará el efecto invernadero también puede elevar el nivel del mar y este es solo el resultado de un ligero viento que sopla desde el mar una marea moderada alta y un poco de lluvia Venecia realmente tiene unos problemas muy particulares con el agua y uno de los más graves es el hecho de que Venecia no tenga un sistema de alcantarillado cada edificio tiene su propia fosa séptica cuyo exceso se vierte y se mezcla con la marea alta en estas aceras los turistas y venecianos a la par tendrían que badear en el agua diluida de sus bañeras o cosas peores pero por suerte siempre pueden comprarse sus bebidas en latas agua 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 por todas partes y cada vez menos agua potable cada año 30.000 personas por lo menos mueren a causa de las enfermedades transmitidas por el agua como el cólera y la biliarciosis solo por no tener acceso a un suministro de agua pura en el otro extremo del espectro una gestión incorrecta de las cuencas distribuye demasiada agua en el lugar equivocado y en el peor momento y las inundaciones están causando cada vez mayor número de víctimas mortales los desiertos se extienden y a finales de este siglo una tercera parte de toda la tierra cultivable del mundo estará afectada por la sequía pero lo que más da que pensar es el hecho de que una tercera parte de todas las cuencas fluviales del mundo están compartidas por tres o más naciones o no lo están las guerras por el agua podrían arrasar próximamente el mundo si no ponemos en orden nuestro uso del agua la única noticia esperanzadora sobre el ciclo del agua es que cada día una increíble cantidad de un billón 145 mil millones de toneladas de agua se evapora de la superficie del mar dejando atrás la mayor parte de la contaminación y la sal así pues todavía tenemos otra oportunidad una cuarta parte de este agua dulce y pura vuelve a caer sobre la tierra y esto es todo lo que tenemos nuestra reserva mundial total gracias a las extrañas propiedades de este elemento y el calor y la energía del sol pero todos son hechos científicos como también lo son las extrañas propiedades del agua que permite que todas las cosas sean posibles cada molécula del agua consiste en dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno todos ellos llevando diminutas cargas eléctricas negativas en el oxígeno y positivas en el hidrógeno de manera que funcionan como pequeños imanes se atraen mutuamente sin cesar y las cargas eléctricas les dan una gran capacidad para envolver otros elementos químicos si el agua tiene una gran capacidad como disolvente y si no la tuviera no habría sal en el agua del mar ni habría vida ni medusas ni peces ni humanos que se preocuparan y preguntaran sobre el pasado y el futuro de nuestro acuoso mundo el ciclo del agua en gran parte de la superficie de la tierra las temperaturas registradas permiten que el agua permanezca líquida ni demasiado caliente ni demasiado fría con la temperatura adecuada para todos estos procesos vitales pero en los lugares donde cae la temperatura el agua del mar empieza a convertirse en hielo aquí tenéis un bebé iceberg todo para mí y mirad como flota a 4 grados centígrados todos los pequeños imanes moleculares están estrechamente unidos pero cuando el agua líquida empieza a convertirse en hielo sólido se inicia la formación de cristales y las moléculas del agua se separan así pues el hielo sólido es menos denso que el agua líquida por esta razón el hielo flota en la superficie del agua convirtiéndose en lugar de residencia para ciertos animales como la morsa orgullosamente navegando en el fragmento de hielo y reforzando el ciclo del agua es un proceso que sigue el agua en la naturaleza y que se inicia en los océanos y lagos en los que se calcula que cada año se evaporan debido al calor unos 400 mil kilómetros cúbicos explicación previa el vapor debido a su poco peso asciende hacia la atmósfera donde se condensa en forma de nubes cuando se produce un descenso de temperatura el agua se precipita sobre la tierra en forma de lluvia nieve o granizo luego discurre por su superficie se infiltra en el terreno o se evapora y retorna de nuevo a la atmósfera tanto las aguas superficiales como las subterráneas vuelven hacia los océanos y lagos reanudándose así el ciclo a continuación veremos el documental completo sin duda alguna la tontería más grande cometida por la humanidad fue darle a su planeta el nombre de tierra ¿por qué? pues porque la sustancia más común en la faz de la tierra es el agua y gracias a Dios que así sea puesto que alrededor de un 65% de todos los seres vivos incluidos tú y yo está compuesto de este líquido tan versátil no es nada extraño pues que el mar contenga una abundancia tal de vida desde las plantas y animales más pequeños hasta el mamífero más grande que haya existido jamás este es el espacio interior propio de la tierra un embalse que la envuelve con toda su panoplia de mega y mini monstruos tan extraños como los de las páginas de la ciencia ficción reflejándose en el agua más densa y cálida el hielo del mar también funciona como un enorme espejo blanco reflejando la energía del sol y contribuyendo a enfriar el planeta si el hielo fuera más denso que el agua se hundiría hasta las profundidades del océano entonces los océanos se llenarían de hielo y la vida tal como la conocemos sería imposible una vida en las zonas del océano un hogar en el mar salobre y bílico pero ¿qué pasa con nosotros marineros de agua dulce? necesitamos agua sin demasiada sal pero no hay que preocuparse gracias a las propiedades únicas de este elemento estoy flotando encima de una gigantesca planta de desalinización que funciona con energía solar en la superficie del mar las moléculas del agua se liberan continuamente de sus vínculos magnéticos convirtiéndose en un gas invisible llamado vapor de agua la sal se queda atrás y el mar se encuentra